¡Muchachos! ¡Feliz y bendecido miércoles! Tengan todos ustedes hoy más contentos que nunca porque continuamos en el mes de la pasta. Hoy es la última semana de estas maravillosas recetas y les voy a preparar una pasta al óleo con peperón chino. Les traduzco, es una pasta con ajo, aceite de oliva, perejil y un poco de picante que se llama peperón chino en Italia. Aquí en México también lo consigues con mochile seco. Les quiero compartir este maravilloso video, quiero que lo compartas con todos tus bellos amigos y familiares. Que aquí te suscribas, le dejas la campanita para recibir notificaciones. Les quiero hacer un agradecimiento muy bello a mis patrocinantes estrella como es el Jardín de Andy que me decora toda mi casa con estos maravillosos arreglos que siempre tengo en mi hogar y en mi oficina. También Ambientair México que son las personas que siempre me dan las velas, los ambientadores, los acheteros, todo este perfume para el hogar. Y también le quiero un agradecimiento a mi agencia Fórmula 8 que es mi agencia de marketing digital que son los encargados de hacerme estos maravillosos videos, de editarme, de manejarme mi página web, de hacerme toda mi plataforma y de que vaya creciendo cada día muchísimo más. ¿Dónde los van a seguir? En Instagram, van a buscar Esto es Fórmula 8. Ahí los van a seguir y van a poder ver toda la información que manejamos constantemente. Como les continué, como les estaba explicando, perdón, hoy les voy a preparar una pasta riquísima que es al oro con peperón chino. Aquí tenemos mi tablita maestra. Vamos a buscar el cuchillo que lo tenemos por aquí y vamos a picar unos 4 dienticos de ajo, ¿verdad? Porque lleva muchísimo ajo esta pasta, aunque no se le siente, pero esto le da un toque espectacular a la pasta. Se pica bien chiquitico, mientras más pequeño, mucho mejor porque así se deshace prácticamente con el aceite de oliva. Yo lo voy triturando aquí con mi tablita y mi cuchillo. Vamos picando todo este ajito bien pequeñito hasta que quede completamente bien picado. Ahorita les voy a dar un secreto de cómo sacarse el olor de los aliños de las manos. Luego que ya tenemos picado el ajo bien pequeño, vamos a picar una ramita de perejil, que aquí ya la tengo ya lavadita. Y lo vamos a picar muy chiquitico el perejil. Ramitas con tallito y todo. Bien chiquitito. Estos son los únicos dos ingredientes que lleva esta rica pasta. Para que ustedes se puedan quitar el aroma del ajo, ustedes ponen sus yemas de los dedos en el cuchillo, lo agarran así, por unos segundos. Y automáticamente el metal absorbe todo el olor a ajo y de todos los aliños. Se lavan solamente las manos con agua y ya quedan listos. Procedemos aquí a nuestra sartén que la vamos a calentar a fuego alto. Y vamos a agregar una cantidad generosa de aceite de oliva. Porque esto sí tiene que estar flotando en aceite de oliva. Literal. El aceite de oliva es lo más sano que hay. Mientras que el aceite se está calentando, ya tenemos el agua aquí hirviendo. ¿Verdad? Y vamos a agregar nuestros 100 gramos de pasta. La misma cantidad de siempre. La vamos a agregar en nuestra ollita. Con agua caliente, hirviendo. Mientras que dejamos la pasta unos 4 o 5 minutos en su cocción perfecta. Vamos a subir la llama. Ya tenemos el aceite de oliva bien calentito. Echamos los ajos. Y echamos el perejil. Con la paletica de madera, vamos a sofreír el ajo con el perejil. Que esto es algo riquísimo. Esta misma receta la pueden ocupar para un pescadito. Y le echan esto arriba del pescado. Cuando ya el ajo se está colocando como amarillo. Y en este momento son segundos. Miren. Es un minuto. Le bajamos la flama tantito. Y le vamos a agregar un poquitico de peperon chino. ¿Verdad? Para que la pasta quede con un toque picante muy agradable. Aquí pueden ver como el ajo ya se empieza a sofreír. Con el perejil y el picante. Tenemos aquí nuestra pasta. Que está aquí ablandando. Unos 4 minutos. Como el ajo ya está listo. Lo retiramos completamente del fuego. Para evitar que se siga oxidando. Nunca se les puede quemar el ajo. De hecho miren como queda. Queda como entre amarillito, doradito. Pero no se les puede quemar. ¿Ok? Vamos a esperar que la pasta esté lista. Esto yo lo recomiendo más que todo para una cena. Para cenar algo ligero. Porque realmente para la hora de la comida no es suficiente. No tiene nada de proteína. Simplemente es una pasta limpia. Como para acostarse en la noche con algo en el estómago. Ligero. Porque es ligero. Esto es una pasta muy digestiva. Porque el aceite de oliva, el ajo, el perejil y el picante. Son. Este. Es una pasta muy limpia. Que cuando nos cae en el estómago. Lo que hace es limpiarnos el estómago. Y ya lo tenemos preparado para el día siguiente. Entonces vamos a esperar que esta pasta esté lista. En unos 4 o 5 minutos. Vamos a esperar que la pasta ya esté totalmente al dente. Para proceder a revolver y servir. Y muchachos. Que continuamos nuevamente con nuestra pasta. Ya al óleo con peperón chino. Como les comenté. Ya tenemos nuestra pasta aquí al dente. Que pasó directamente a este maravilloso aceite. Aceite aderezado con aceite de oliva, ajo, perejil. Y como les comenté. Un ingrediente que es el protagonista de esta receta. Que es el peperón chino. Ya tenemos nuestra pasta aquí lista. Procedemos a unificar. Miren que cosa tan espectacular. Aquí tienen que arrastrar todos los ingredientes de esta rica pasta. Procedemos a servir. Y tienen una pasta limpia y sana. Para las noches. Si se la van a hacer los niños. No le coloquen peperón chino para que no les pique. Pero ya tenemos aquí una pastica súper rica. Y súper limpia. Para las noches. Con este maravilloso video. Me despido de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Los amo. Los agradezco en mi vida. Porque sin ustedes estos videos no pueden ser posibles. Me encanta tenerlos en mi espacio. Que este espacio. Suscríbete en este maravilloso canal. Tu canal. Arturo Vive TV. Da la campanita para recibir notificaciones. Y difúndelos. Compártelos. Y gracias a ti. Por este apoyo que tú me das. Estamos creciendo cada día más. Que tengan un excelente miércoles. Lleno de mucha luz y muchas bendiciones. Gracias, Tony.